El Gobierno del Cambio está comprometido con la mejora de los trámites para los colombianos. Desde este 3 de octubre, la Cancillería pone en marcha un nuevo modelo de expedición de pasaportes garantizando la prestación del servicio para todos en un proceso de transición hacia un modelo público, económico y ciudadano. Los pasaportes bajarán de precio, se podrán tramitar en línea y algunos ciudadanos lo tendrán de forma gratuita. Gracias.